Descara Ven, mamá Juega con su pelo Le queda en su tela Ya que la tengo en vela Yo voy pa' allá primero Hola, ve, anda buscando novio Es obvio que ella quiere cambiar un nuevo episodio Y amanecer Al lado de tu cama Disfrutando la fama Encendía en llamas y reclamas Diciéndote, por favor, y hágame el amor Gritándote que no pares que olvide el dolor Que ya no tiene dueño Que como el viento es libre No le importa que la gente hable Diciéndote que le haga perder el control Gritándote que nunca se había sentido mejor No tiene hora de llegada Ella es independiente Pero sigue siendo una descarada Descara, tú lo que eres una compañera Ya te has dado tanto pa' lo que quieres Sigue buscando dónde comer nota No te lo calles, modela que los motines se forman Si, cuchi, cuchi, tú eres mala Y ya yo daría la vida En la cara, echártela Descara Lo que no se le no O sea que yo también soy un descarado Seguimos dándole hasta que no pueda amarnar Nadie la manda a irse a su casa De cara, cara de santa, no se cansa De cara mala, mala, traga venganza Como te gusta provocarme Reina de la oscuridad Esquina está Está calentarme Está calentarme Está calentarme Está calentarme Tú no sabes que está bien parado pa' allá abajo Mi pana mío Tú la ves como si no pasa nada En la esquina como que cocina Como lo dijimos ahorita Loca, loca, loquita Quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita Quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita Quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita Negrita, bonita ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yomo ¿Cómo? En verdad soy Berto En esto un experto Mamá, yo estoy buscando un cementerio Porque tengo que enterrarle Esa noche un muerto De cara, hecha pa' acá Pa' darte una pellizca Ya está Darte quengue Hasta la madrugada Te tengo volviendo almohada Jalando sábana Pa' que corra marato San Blanc Vierta, vuelva Ya acá Darte tra, tra, tra Llegó tu tuñerito Tú sabes tu matatanza Como tú sabes Que sin signo el remix Si va a quedar Joel y Randy Es maniga que lo usan Tal vez no tenga chavo Para una mansión No, 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 no Ni pa' tener tres carros Ni comprarme un avión No, 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 no Pero así voy aquí, voy allá Y no le debo nunca a nadie Eso sí tú estás pa' mí Me voy a poner pa' ti Aunque tú seas media des cara Qué cara En una esquina posteada Mano en el pelo Con poca tela De a calavero En el tercero Esquina En una esquina posteada Mano en el pelo Tra, 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 tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Voy a dejar la peste Y espero que no se moleste De tanto hay algo a hacer Que a usted se le tueste Va a ser maldada Y yo espero que usted se preste Vamos a romper la ley Aunque no se arresten Óyeme mami Tú te ves bien gufiada Te ves chulita Pa' hacer franquería Pa' salir a portar Lo mal A sobar Lo mal Se lo te pito chulita Tiene reteza Ya tra, tra Va a ser de tra, tra Te ves bien duro Descarada Yo quítate la máscara Déjate comer Con tu cascara Si no te mando Pa'l carajo No 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 se limite Póngase agresiva Descarada Este chamaco Completa la tocará Usted en mi mente Ya está retratada Yo no conmigo Como quiere decir Que tú con tu gata Estamos todos juntos La cadera está en pata Oye, chula Te voy a dar una pata Pa' atrás Cáscara Te voy a quitar la máscara Oye, sin maquillaje Acelera Así cala En mi cuarto Borrala Borrala Luce Apágala Máscara Cáscara Esto solamente Pa' la descarada Descarada Rumpa 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 la disco Métale su disco Pa' la cortica Más Usted no se quita Usted bonita Está sequita Y yo le invito Un traguito Conmigo Hermana Yo tengo a mi perna A mi lado Memorís Estos son Victorismos 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 Tú la ves Tú la ves Tú la ves Tú la ves Una esquina solia Esquina como si no pasara Tú la ves Tú la ves Tú la ves Memorís Dime si tú la ves Tú la ves Una esquina solia Esquina como si no pasara Huega con su pelo Le queda bien su tela De acá la tengo en vela Yo voy pa' allá primero 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 Yo voy pa' allá primero